Para ti soy, mi vida, mi vida, con esto de tu atención, ese grande corazón Nos dar veñas para ti, con todo el amor Un beso, de esos besos que he querido, que jamás encontrarias, me dedico a ver todo lo que he querido. Un beso, de esos besos que he querido, que jamás encontrarias, me dedico a ver todo lo que he querido. Un beso, de esos besos que he querido, que jamás encontrarias, me dedico a ver todo lo que he querido. Un beso, de esos besos que he querido, que jamás encontrarias, me dedico a ver todo lo que he querido. Un beso, de esos besos que he querido, que jamás encontrarias, me dedico a ver todo lo que he querido.